¡Aplausos! Se une a un bienvenido en el selecto grupo de cinco finalistas ¡Amariz! ¡Suelta los nervios! ¡Lumile! Se une a ellas ¡Sandraiz! Solo queda un espacio Y ese espacio se lo lleva ¡Nicol! Estas son las cinco finalistas ¡Vete a las cuales les pido que nos abandone el ensayo Para que se cambie para su desfile de finalistas Que traje este bar ¡Cuéntame un aplauso a las chicas! Pasamos entonces con los finalistas masculinos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que pase al frente ¡Alexander! ¡Aplausos! 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 Y me acaban de llegar Las finalistas fashion Así que chicos Vayan a prepararse para su desfile En trajes de baño ¡Aplausos! ¡Aplausos!